Hola gente, ¿cómo están? Espero que vayan a que vean un nuevo video de un nuevo capítulo, la segunda parte en realidad del capítulo de Flipper House. Vamos a leer chiste de humor negro y vamos a seguir. El chiste de humor negro dice así. Era una mujer tan fea, tan fea, tan fea que su marido se la llevaba con él a su teojo para no tener que darle un beso de despedida. Tío mío, hijo de puta. La muerta. Y las habitaciones que faltan, boludo. Falta un montón todavía. No me acordaba que tanto vende con esto y que tanto tío. Voy a seguir a la dirección, boludo. Hola. Ah, está. Había recolgado, boludo. Uso de noche dentro del juego. Y bueno, me da pena, boludo, la verdad. Me da pena perderla. Ojalá la pueda recuperar, boludo. Si no... A ver, porque me tiraba un poco abajo que decían los... 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 los de soporte. O que hablé por chat. Cortina y aire acondicionado. Pinta color verde oscuro, chiquito. Y otro también chiquito. Tengo que gastar los otros, boludo. Ojalá la pena. Ojalá la pena. Como que hoy en día... Soy, por así decirlo, un poco más fuerte, ¿me entiendes? Que no me voy a rendir fácilmente. Y si no la puedo recuperar, esperaré. Tal vez algún día conozca a alguien de soporte. O alguien que me haga la segunda, ¿viste? Como YouTube cuando te eliminan. La cuenta, así de repente. Que la gente habla con alguien de soporte y la recuperan, básicamente. Bueno, así. Tal vez haga lo mismo. Y listo, boludo. Ya puedo conseguir el inicio de soporte y me... Me ayude a conseguir la cuenta, ¿te imagina, boludo? Estaba bonito, estaba bonito, boludo. Pero bueno. Cosas que pasan, che. Pero mira como de alguna pelotudez... Pasó a querer recuperar todo, boludo. Cómo me cuesta rendirme ante las cosas, ¿eh? Está bien, la verdad está bien, no te voy a negarlo, pero... Cómo me cuesta rendirme, boludo. Qué hijo de puta. El chiquito... Y cerramos la habitación. Próximamente. Pero qué hijo de puta. A ver, en la vida yo creo que no hay que rendirse, ¿eh? O sea, hay... A ver, depende de la situación. Pero yo creo que... No hay que rendirse, muchas veces. La mayoría de las veces no hay que rendirse. ¿Cuándo hay que rendirse? Y no sé, será cuando... No... Ah, mirá, no hay que pintar esto. Todo el borro, no hay que pintarlo. Pintándolo con boludo. Blanco. No, rojo. Me gusta rojo, boludo. Pero bueno, cuando hay que rendirse. Cuando... No... Ya estés lastimando a alguien. Creo yo. El único momento para rendirse... Es cuando estés lastimando a alguien más. Porque... O cuando... Tu vida esté en... Peligio. ¿Ves? ¿Por qué le cuesta meter el cosito? ¿Por qué le cuesta meter el cosito? No. Y... Y ahí sí. Ahí creo que... Ahí hay que rendirse. Porque es... Y no... Podéis ocasionar un doy aún peor. Y... Y... Puedo terminar para... Para peor. Y no queremos eso. Lantería cal. Blanca. La ponemos acá. Como lo puse con la jugada por primera vez. Por... Ahí está. Hicimos por una parte, boludo. Qué hijo de puta. No termino más, boludo. Con esta casa, boludo. Falta esto todavía. Pide 80 trillones de cosas, boludo. Vender. Chao. Chao toda la verga. Las compuras también. Ah, no. Las compuras, boludo. No sé, boludo. Las compuras te las quedas, boludo. Tirar basura. Ahí está. Listo. Vamos a poner esta mierda primero. Porque si no, va a salir saliendo suciedad, viste. Ahí está. Y bueno. Básicamente eso. O sea, yo creo que no hay que rendirse. Hay que hacer... Qué blue de mierda tengo. Loco, es horrible. ¿Pon war? No. Pero bueno. No hay que rendirse. Que sigue adelante. Ah, nunca rendirse y conseguir los sueños, eh. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? Ojalá recuperen. Ojalá. Denme su energía, diría Goku. Díganle adiós a la quien carajo. Que wey, pedí a los dios para recuperar una cuenta de mail. Mail. Pero bueno. Me lo corto. Ok. Ahora la enchufa. ¿Quién chupa? ¿Quién chupa? Boludo. Acá abajo. Buah. Ni se ve, boludo. Pero literalmente es una casa de cero, boludo. Es impresionante. La casa que estoy haciendo, boludo. ¿25 minutos? A la verga, boludo. Dijo que estoy haciendo lo más rápido posible, eh. Azul real. Ah, te voy a comprar el corteo, te voy a comprar el corteo, lo compro. Creo que es el mismo color encima. Azul real, sí, el mismo. Pero compré el pedo, bueno. Vamos a agarrar esto. Lo ponemos acá y no más. Este no, esta puerta no. Este todavía falta. No hay más. Pero la puta madre. Porque creo que la de baño es la más chocotita. Melocotón, claro. Y. Rosa pastel. A ver. Azul real. Esto está bien. Agarro así y pinto esto. Más fácil. Creo que aquí. Vemos si tengo que gastar sí o sí. Creo que no. Tengo que saber no la pintura. Que tal me va a devolver el calculo. Que me va a devolver porque no estaba ni gastada nada. No se agarca. Acá son tres. Bueno, repetiremos otro color. Cualquier cosa. Pero bueno. Básicamente. Ay. No sé si voy a llegar, boludo. Me acabo de cagar agresosamente. No iba por ahí. No iba por ahí ni cagando. No iba por ahí. No iba por ahí. Ya fue. Tirar, tirar. Aunque podría haber. Pintado. Esto. Primero. Y lo que me sobeaba. Uy, no. No me va a sobe la mierda, boludo. Voy a tener que comprar de vuelta. Y ahí sí me va a sobe de vuelta. Ah, no sé. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Que no, ojo, que no. Ojo al piojo. Pinta esto. Y esto es lo que se queda así. Ojo, ojo. Coño. Ahí tengo un peón. No. Ahí está. Y bueno. Ahí está eso, más que nada. 4%. Ya me falta un montón de pareja, boludo. Y no, así. Tuki. A ver. Tuki. No, no voy a necesitar, eh. No voy a necesitar. 22. Ahí está. También este. Listo. No, no está listo recto. Tiramos, tiramos. Esto. Cortina ancha instalable. Cortina estrecha instalable. Me acuerdo que me voy a recolgar yo una vez. Porque puse esta en un lado que no podía ponerla. Ah, no. Había un error acá. No me dejaba. Como que algo estaba bloqueando. Y ahora que lo pienso, puedo hacer esta mierda. A ver, a ver. Joder, me queda esa mierda. Me cago de risas. Este es este. Y la otra solamente sea por el monitor. No me he dado cuenta. A la que lo pienso. Muy estúpido eso. Y la escalada... No, larga. Pero bueno. Más que nada, tengo que ver bien qué cosas pasan. Seguramente en el capítulo, en el siguiente video. No, en dos kilóquinos porque no me puede hablar ni en pedo. Pero bueno. Depende. De lo digas. No sé. Depende. Tengo que ver. Tengo que ver. Esta anterior calo. Acordemos, ¿no? De comprar 80 millones de cosas. No, 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 no. Entendé. No da. Pero bueno. Eh, cuatro. Listo. Recipiente. Rosa. Bonito que queda rosa, boludo. Ah, son dos. Son cuatro de cipira, o sea. Así. Y todo azul. Tuki. Qué forro. Ay, Dios mío. Escritorio para ordenador. La alfombra, ¿no? No sé cómo está así. Pero cómo me cuesta poner varias, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Forma de espuma para niños puente. WTF? Forma de espuma para niños cubos. Dos. Bloque de creste. Bloque verde. Qué carajo. Por qué un bloque así, random, boludo. Bloque rojo triángulo. Bloque puente. Lo chiquito. Bloque pirámide verde. Qué carajo. Objetos random, boludo. Conejo. Dos. Este va a ser uno. Y otro va a ser para nenes. Así. Y por último, el osito. Y ahora, a llorar porque tengo que matar todo esto. Esto lo podemos poner... Por acá. Bueno, si me puedo mover. Basta esta mierda. Ah. Ok. Había que tirarlo solo. Es verdad que no me haya dicho de tirarlo, boludo. Me has contado la parte de las misiones, chaval. Ahí está. Otro mueble. Este acá al lado. Ahí está. El chiquito también al lado. Y terminamos de acá poner todos los muebles. Perfecto. Más oscurita, pero no importa. Casi que ni se nota. A ver. El tema este. Hay que ponerlo. Ahí. El siguiente. Abajo. Y la al lado como es el otro, ¿no? Ahora no sé qué voy a hacer con la computadora. Me la metería una por una en el orto, boludo. Quiero sincero. No sé qué carajo hacer con la computadora. Esta mesa no me estaría dejando. Los cuentes los puedo poner en los estantes. Aunque tampoco me importa mucho que digamos. Vamos a ponerlo encima. Vamos a ponerlo acá. Así. Como pegado posible. Lo nene con lo nene. La nena con lo nena. ¿Vale? El cubo lo ponemos acá. El tuyo ángulo lo ponemos ahí. El cubito lo ponemos ahí para jugar. Más que nada. ¿Vale? 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 Claro que entre. A través de la pared, pero no importa. Entra. Esto va arriba. Y arriba. Y el tuyo ángulo este abajo. Esto tendría acomodarlo acá. Perfecto. Y ahora acomodan las mesas. La silla, mesa y ya está bien. Y los cubos gigantes. Claro que no me haya pedido una silla para la profesora. El que se siente ahí se va a querer comer toda la. Vamos a ponerlo para acá. Ola si no. Mucha paja. Ola si no se come toda la escotina. Pobre pendejo. Toki, Toki. Ahí está. Encima, le voy a contar una anécdota que me acabo de contar. Hablando de Jardín, boludo. Me acuerdo que un día. En mi colegio. Hacían llamadas grupales. O sea, para que no nos. Al colegio no nos coja tanto. Y todos pongamos un poquito. Esto sería acá. Así está, que bueno. Hacíamos un grupo. Tal se llama tal. O sea, yo llamaba por ejemplo a mi amigo Manu. Manu llamaba a otro. Y así sucesivamente. Hasta que todos tengamos el mensaje que querramos escuchar. O sea, por ejemplo, que faltaba la profesora. Que nos retiramos tal día, tal hora, etc. ¿Viste? Y... Y bueno. La cosa que... Nada. A tres payonas no nos habían avisado. Y era como... Me está jodiendo, boludo. Al repetir, boludo. Esta mierda. Y... La puta madre. No nos avisó nada, boludo. Y era como... ¿Para qué, boludo? O sea, ¿para qué tenemos si no nos avisó? Bueno. La cosa es que estuvimos en Jarrín. Ok. No nos podían meter en el mismo aula. Y a una profesora no le molestaba. Y dije, bueno. Nos quedaremos ahí. Y la profesora le dijo... No, ¿qué están haciendo? Nada. Estamos acá... ¿Sienes nada? Para ustedes también va la tarea. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con shift me agacho, boludo? ¿Por qué me agacho con C, boludo? Ah, porque... Y tuvimos que leer un libro que nos prestó la fotocopia. Y hacer preguntas. Pero preguntas pelotudas, boludo. También que era para jardín, boludo. Pero... Baldos, azulesco, naranja. La naranja también, acá también. La naranja, acá también. Ok. Vende objetos, inodoro, compacto, estándar. Monta dispositivo. Ya está. Usar. Mirá. Qué loco. Ahí está. Perfecto. Tiene luz. Qué loco. Cada cosa tiene... Y puerta. En el colegio no había puerta. Y acá. Compear, inodoro, compacto, parís. Ok. Negro. Ah, pensé que la tapa. Pensé que era todo inodoro. Y bueno. Estuvimos haciendo cosas y tuvimos gimnasia. ¿También vamos a tener gimnasia? Sí, me dice. Era como jugar quemados. En mi puta vida cuando era chiquito. Jugué a quemados. Jugábamos a uno que era arrodillarnos sobre el... Sobre planchas de... De no sé qué mierda era. De gimnasia. Como lo que usan de yoga. Dos. Despío. Compear. Dos. Tuki, tuki. Y... Mi puta vida de hecho eso, viste. Y... Dije... Me decía la profe y me llevaba a reír con la profe. Porque la saludaba siempre, viste. Pero era muy difícil que me llevara mal como un profesor. Y aunque a mí me cagara... A veces era falso, boludo. Era asquerosamente falso, lamentablemente. Pero bueno. Casi nunca me llevé. Después... O sea, al principio como que lo odiaba. Pero después me daba cuenta que... No era malo. O no era mala. Que tenía sus cositas, como todo. Pero que no era mala. Así que prácticamente no odio a ningún... Bueno, sí, el de acuerdo a mí la odiaba. No creo que esté bien esto, pero si lo ves... Como otro día va vieja de mierda. Con todo mi cariño. Pero que hija de puta, boludo. Quisneristas de cabeza, boludo. Si es algo de... De lo quinerista, puta. O sea, me puso un cero, boludo, como nota. No se puede poner cero, bueno. Puso un cero, un chavo. Dios mío. Que si estudia un huevo y medio. Y después era trabajo grupal. Un trabajo grupal. Un examen grupal. O un examen... Eh... Con la carpeta. O sea, vos te tomaba... Tres puntos. Ya tres temas. Te dan tres puntos distintos. Que eran... De 80 hojas, boludo. O sea, era una... Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Hijo de puta, boludo. Eso quiere joder a la gente. Porque sí. Pero bueno. Y... Uy, justito me cansó. Y bueno. Acá casi me cagué todo. Parecía que había cagado. Y bueno. Básicamente... Pasaba eso. Que... Estuvimos un copo quemados. Y nos pusieron... Dos en un grupo. Y uno en otro. Claro. O sea, vos ves la fuerza que te disparan los nenes. Y... Tenés funciones. O la agarrás. Y el nene queda afuera. Porque no podés agarrar... Si te agarra la pelota cuando la lanzás. La teapa. No cuenta. No cuenta como que tal es. Y podés agarrarte a la uno. Claro. Yo en una... Estoy con un amigo. Lanza la pelota. Yo esquivo. Porque no me di cuenta que a través mí había un pendejo. Un pendejito. Se la embocó en la jeta. Pero fuerte. Le rompió toda la cara, boludo. La jeta. No sé si me apuntaba los huevos. No sé qué apuntaba. Tengo que no sabía disparar bien el chabón. Y yo tampoco. Y... Y que... Nos tiramos con odio, boludo. Como... Bueno. Vos afuera. Somos medio brutos. Medio. Hijo de puta. No me sobe. Prender. Vamos de acá. Yo dije también. Ok. Queda esta habitación. No recorré. Puta man. Puta man. Me quedas con la... Me quedas con la... Básicamente. Y bueno. Era... Esa fue muy chistosa ese día. Me hubiese gustado estar en mi casa. Sí. Con todo mi cariño. Sí. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No siempre se puede. Pero... Fue... Fue algo bonito. O sea... Vivir otra vez el jardín. Era como... Qué loco hacer todo de vuelta. Tan fácil, boludo. Mientras... Que la secundaria te preocupas. Porque te vaya todo bien. Todo... Todo jodido. Tienes que estudiar todo. O sea... Y acá. Tranquilo, viste. Ningún problema. Pero bueno. O sea, ¿qué pasa? 100%. 21.037 con 28. Esa me va a pagar más, boludo. 40. 52 minutos. Lo voy a llevando. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Sacamos el mago. Tengo dos miniaturas. Tengo saca para esto. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué es el asestante chiquito, boludo? Me maté los asestantes chiquitos. O sea, queda muy bonito, ¿eh? No te iba a negarlo. Yo así... Yo sí se llevaría... ¡Qué hermoso quedó la escortina, boludo! ¡Qué hermoso! Yo sí llevaría... Un poco de cafetería re chiquito. Yo sí llevaría a mis hijos a un colegio de símbolos. El patio boludo. ¡Guau! Pero bueno. Veo si puedo comprar algo para mejorar la casa porque me queda muy poco, la verdad. La cama ya está. Creo que ya está la cama, no me acuerdo. A ver. Y la cama ya está. El asestante ya está. Todo esto ya está. La pantalla ahí. La luz. Falta comprarme. El baño. Cambiar la luz también. Y la bañera. Luz, luz, a ver. Paredes. Piciones. Recordación encendiendo. What? Oh, luces. Ay, qué hermoso, boludo. Pelas, guau, tofalo. Esta sí te da posto, mal, boludo. Para esta habitación. Sí, boludo. Retoma, retoma. Ya te digo, retoma. Encendiendo. Y una para la mesita. A ver. ¿Va mucho? No. Y va perfecto. No me te viene de llamar la atención, eh. No me te viene de llamar. Lámpara de techo. Trinity. Lobo Ben. A ver. Va poquito abajo, boludo. Ah, por la mesa. No, me gusta. ¿Sabes qué me gusta? El techo ya está. Partaré de acá. Eh... ¿Qué luz podemos poner para el baño? Esta. Jodeme. Me encantó. Me encantó, boludo. Estalación. Ah, no, pará. Feos feos. Baño. Uy, la más cheta. La más cheta le voy a poner para el baño. Siento. Cinco. Fue mucha. Uy, esta. No. No. Lo que ocupa, boludo. No puedo cagar, tranquilo. No avanza. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué verga. Qué verga es esto, boludo. Pero el este se me va en esta casa, boludo. No sé qué... No puedo ponerlo. Tengo poco espacio. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo, boludo. No puedo ponerlo, la puta madre. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo, la concha. Me voy a tratar de besar a la pared, boludo. No, no, tengo que ponerlo, boludo. Qué bajón, boludo. Era muy bonita. Era muy bonita, boludo. Te ferí el baño. ¿Por qué no me dejaba de ferir? Bueno. 431. Pero no quiero que ocupe mucho. A ver. Wow. Bueno, no te voy a negarlo, que no... Está bonito. Está un poco raro por la ventana. Bastante raro, pero... A ver. No me quejo, no me quejo. No traía la grifería esta, ya está bien. O esta, ¿viste? No importa, está bueno. La mano. 35. La más cara, ¿cuál es la más cara? De 126, esta. Oh, hola, hola. Hoy me encantó, boludo. Ah, pero no me pueden enterar. Ay, está hecha para el orto. Me tengo un cartoducho, boludo. Tengo que buscar otra ducha. Bueno, no, esto no puede ir así, boludo. No, no puede ir así. Dios, necesito otra ducha, boludo. Una ducha, está bien, una ducha. Una bañera, boludo. Dos, treinta. No me gusta. Ah, no, a la perga lo que ocupa, hermano. Nos vamos a tener que confiar. Ducha. Vamos a tener que comprar esta, a ver si ocupa mucho espacio. Mira, boludo, lo que ocupa. Tenemos esto, lo que ocupé con algo chiquito. A ver, compremos esta, peja. Ahí está. No me gusta, me gusta más, me gusta más. Ay, la compré blanco, ¿no? Qué cabeza de porón, gran niegue. Estoy perdiendo aguita a cagarse, boludo. Ah, tenés que, ah, qué forro, estaba bien puesto. Qué basura, boludo. Qué forro que soy, boludo. ¿Está? Bueno, queda mucho mejor, queda mucho mejor. Y ahora vamos con esta. Sí, 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 sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Está mal, pero no tan mal, boludo. Y terminaríamos. A ver, nos falta afuera todavía. Pero creo que la parte de adentro ya estaría. Ya está el baño. Perfecto, me encantó. Acá ya estaría el juego completo. La luz se apagamos. Me traigo de vuelta. Hola. Dios, huele a esos tirones, boludo. Ya estaría. Perfecto, me encantó, boludo. La silla, me falta la silla gamer. Bueno, no hay gamer, hay esto solo. Me voy a poner esto, esta fue, boludo. Listo. Perfecto. Me gustó. Por ejemplo, ya quedaría afuera. Y terminaríamos con la casita. Dios mío. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el video. Denle like, suscribanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video si es que se ven más. No se olviden de click en la campanita si les notifica cada vez que es un video. Tampoco se olviden de click acá en el signo de exclamación con el capítulo anterior y capítulo siguiente de Flipper House. Y nada, no se ponga el reto, boludo. Y nada, gente. Un saludo aquí un montón. Cuídense. Bye. Chao. Adiós mío, Manolo.